Muy buenos días, bienvenidos a Revista Jalisco, Mayra, muy buenos días. Buenos días, Trini, muy buenos días a usted, bienvenido a Revista Jalisco, miércoles, mitad de semana, muchos temas interesantes esta mañana, estufas ecológicas, nos va a platicar el DIF Jalisco, más invitaciones a carnavales también. Así es, y la propuesta de generar un Instituto Mexicano del Mariachi, todo eso y más en las próximas dos horas, lo invitamos, por supuesto, que se quede con nosotros, y se comunica a través del treinta treinta cincuenta y tres cero siete. Iniciamos. Iniciamos platicando de un programa del DIF Jalisco, estufas ecológicas, se encuentra con nosotros el licenciado Ricardo Magdaleno Sánchez, él es subdirector de planeación y fortalecimiento municipal del sistema DIF Jalisco. Bienvenido, buen día, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus televidentes. ¿Desde cuándo este programa de estufas ecológicas? Bueno, el programa es, viene surgiendo de acuerdo a la necesidad de generar un bienestar a las familias, una instrucción del señor gobernador, en el cual esa estrategia, está focalizada a cuarenta y nueve municipios en los que están distribuidos en los, en las once regiones de todo el estado de Jalisco. Esto es una focalización en combate a la pobreza a través de una estufa ecológica para llevar a cabo a todos los, a todas las familias calicienses, en generar ahorro, en generar las condiciones de salud, ya que en las poblaciones muy marginadas o las que no cuentan con esos, esos artículos, hay enfermedades, hay situaciones económicas y esa es una parte de la que estamos nosotros aportando a y conyugando a a al combate a la pobreza. En esas comunidades donde hay pobreza, ¿con qué sustituyen la estufa? ¿Y qué causa daños a la salud? ¿Qué es lo que han encontrado? Bueno, sí, por ahí tenemos la medición de Secretaría de Salud en la cual sí hay, emite mucho las, las enfermedades, porque la estufa común, la tradicional que manejan, lo, lo hacen a través con, 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 lo prenden con plástico y demás, y estas, esta estufa tiene las características en las que tiene su chimenea, resguardan todo la, la, el humo, el contaminante, y que tiene un ahorro y, y está conformada muy sencilla la estufa, está conformada en, con una cámara en la cual, este, tiene seguridad para las, las, las familias, para los niños y demás, y, y guarda el calor para poder llevar a cabo, ya que una de leña es muy económica, no pasa de doce pesos una, una cámara de, de, de leña, y esto va generando las condiciones de salud y economía. Enfermedades a la larga, con estas alternativas, y no se tiene una estufa de, de enfermedades pulmonares para toda la familia a lo largo. Así es. ¿En qué municipio, sobre todo, se concentra que tengan estas alternativas? Bueno, de los de estos, de los cuarenta y nueve que estamos por etapas, que nuestro objetivo es llevar a cabo hasta, con este año que acaba de concluir, y este, que estamos empezando, de dar a cabo una, una estrategia de llevar a, a catorce mil setecientos hogares, una estufa ecológica, con las características que lo requieran. Y también es puntualizar, pues, que necesitamos de entregar estos estufos a, a las, a las familias que lo requieran. Y para llevar a cabo eso, tenemos un instrumento que lo mide la, el DIN Nacional de la ONU, que es un, una niña es un instrumento en el cual este, mide la inseguridad alimentaria, e incluso, es, están, los reactivos que maneja, tienen una, una gama en el, en el que nos arroja a, que realmente la familia requiere, o la mujer requiere, la estufa ecológica. A ver, estamos viendo en este momento imágenes, licenciado Ricardo, si nos platica ahí, ¿qué están, qué están haciendo? Ahí están haciendo ya las, las bases, lo que es la estructura de la, de la estufa, eh, se, se, se pone lo que la, 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 la base, eh, primero, la primera plataforma, pues establecen una cámara, esa la, la cámara, que es muy importante, el secreto de esa estufa, la cámara en la que conserva todo, todo el calor y, y, y no, no, no tiene otras entradas en, en el mismo. Y ya sobre de eso, tienen una plataforma de acero, en, con dos parrillas, para poder este, que tener, eh, dos, eh, dos fogones a la vez, ¿no? Y, eh, y lo que es la, la salida de la, ahí estamos viendo que es para la salida del humo, lo que es la, 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 la corona, pues la que le llaman la, la corona para poder. Vemos ahí como que se conserva. ¿Son seguras? Son seguras, es parte de, es un análisis parte de que, la seguridad que tienen, y, 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 y para los caliciencias, son, es una, va, usted puede, un término de, coser unos frijoles en un término de, de diez, quince minutos, ya lo, y lo vimos con uno de los, de nuestros beneficiarios, cuánto tiempo llevó a cabo coser una, una olla de frijoles. Y en costo, ¿cuánto representa para, para el Estado, para el bien? Para el Estado, nosotros, es un costo de tres mil, casi cuatro mil pesos aproximadamente, para no, 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 este, más exactos, eh, sobre estufa, sobre estufa ecológica. Pero, a largo plazo, tiene una, una mayor impacto social. Vamos a ver cómo han recibido estas estufas, ¿le parece si vamos con un testimonio? Claro que sí. Adelante. Pues, cocino, este, pues, al nivel del piso, este, sobre de unas piedras, no ladrillos, no, ladrillo, y, pues, se me hace difícil, se me hacía difícil cocinar al medio de ahí. Con el niño, de que me da pendiente, que se llegara a quemar, que sacaran, pues, los, de estos ardiendo los palos. Para cuatro, tengo que cocinar, y nosotros dos, somos seis. Todo lo hago con leña, y pues, pues, nos vinieron a ofrecer, pues, del DIF, y que ahora, gracias, que nos hacen entrega, también, el DIF, pues, para lo de la estufa. Y, gracias, que nos lo ofrecieron, nos vinieron, nos tomaron datos sobre de esto, y, pues, ya se salí. Más que nada, que es una ayuda que nos da, y, pues, para nosotros, que sí lo necesitamos, de veras. Pues, para mí, yo le doy gracias a Dios que sí salí beneficiada, porque se me va a facilitar, como lo platicó, de que no voy a estar tanto en el suelo, ya se me va a hacer más arribita, pues, ya puedo mejor. Muchas gracias a ustedes y al DIF, como le digo, que salí beneficiada en eso, muchas gracias, que se me va a facilitar mucho mejor. Pues, contenta, sin duda, se ve esta señora ya con este beneficio, y así como ella, todos agradecen el apoyo, es decir, por muchos años, el tener una alternativa para hacer sus alimentos, ¿no se les vuelve complicado adaptarse a otra cosa, a una estufa ecológica? Déjame decir, tomar una situación. Hemos vivido, por ejemplo, hicimos varios diagnósticos en el cual, si les dábamos una estufa, una eléctrica, porque hay comunidades en las cuales la electricidad, pues, la están tomando, pues, debidamente. Entonces, buscaron todos los mecanismos, y esta fue la estufa que llenara las características y que creemos que va a tener un buen funcionamiento, ya que esas características estamos haciendo de un ahorro económico, estamos cuidando la salud, y su mantenimiento es mínimo, es mínimo el mantenimiento, y yo creo que vamos a tener un mejor impacto con la clase que teníamos, porque anteriormente tenemos otro tipo de estufas que estábamos en otro programa, pero esta tiene un poquito más de impacto, que ha sido un poquito lento por las características de la misma estufa, ya que tiene un peso considerable, y la parrilla también hemos llevado a cabo, ahorita tenemos cubierto nada más la región ocho, ocho, ocho y siete, pero estamos trabajando para para poder terminar las siete mil cuatrocientas que tenemos que entregar en en esas cuarenta y nueve municipios. Es decir, con esta cantidad ya se abarca todas las familias que que están utilizando en estos momentos leña, por ejemplo. Pues como primera etapa, lo como la primera etapa es, se cubrieron una un porcentaje, pero en en este año tenemos la segunda etapa, para como te vuelvo a repetir, para llevar a un objetivo de tener siete mil cuatrocientas estufas en en con las familias caliciencias. Ya hay nombre y apellido, es decir, ellos ya saben que les va a llegar su estufa ecológica. Así es. A través, como te contaba, del instrumento que es la lina, o sea, se le hace, se le hace el levantamiento con ese instrumento que tiene, que nos mide la inseguridad y hay una pregunta en la cual es específicamente si ellos cocinen en leña y nos arroja que es un beneficiario. O sea, ese instrumento es muy seguro y básicamente están recayendo esos apoyos a a quien más lo necesitan. Y habrá también una vigilancia de estos de estos programas. Claro. Después de. Es que déjame platicar primero los procesos. Primero, primero se hace una capacitación. Esa es una capacitación con todos los beneficiarios. Se les da una capacitación. Cómo armarla, en qué consiste, cómo dar el mantenimiento y así mismo ya empieza la entrega en ese periodo. Posteriormente, si viene la segunda etapa, que esa la tenemos contemplada, después de que se entrega a los dos meses, en ver el funcionamiento y en ver en qué, como un diagnóstico, cómo vamos. O sea, un balance de cómo va la estufa con la familia y cómo no ha funcionado, qué debilidades y fortaleza ha tenido. Que ahorita las que hemos entregado, hemos recibido muy buenos comentarios en el cual les ha conyugado a cambiar su vida ordinaria en la alimentaria y en cocinar. El agua para bañarse la calentan más rápido. O sea, son muchos elementos en los que nuestras familias caliciencias hemos tenido muchas ventajas. Es decir, si tiene alguna falla la estufa, si no le encuentran la manera, pueden comunicarse. De inmediato ustedes van para darles la asesoría. Sí, la asesoría y ver los procesos, cómo van. De hecho, les dejamos un tríptico en el cual viene un teléfono para cualquier duda o sugerencia incluso, porque vamos a ir evaluándolos, vamos a ir evaluando el programa. Por eso, en este año tenemos que cumplir con la meta de las siete mil cuatrocientas en los cuarenta y nueve municipios que son prioritarios, que están focalizados en municipios de alta marginación, alta o media marginación. Por eso estamos atacando esos cuarenta y nueve, que son las once regiones del estado de Jalisco. ¿Hay referencia de que se esté haciendo este mismo programa en otros estados del país o Jalisco está impulsando este programa solamente? Tengo entendido que nosotros somos pioneros con esa estufa, en esa característica ecológica. O sea, hay otros estados que manejan otro tipo de estufas o que dan otro tipo de apoyos, pero con esas características tengo entendido que Jalisco es el pionero con este nuevo programa. Y luego pasa que de otras dependencias de otros estados vienen a checar cómo están funcionando el programa, en este caso del Jalisco, y pues también lo llevan a sus propias comunidades. Sí, lo que pasa es que tenemos muchas necesidades y esa estufa yo creo que le está dando el impacto que la sociedad nos exige. ¿Qué más se puede hacer, aparte de las estufas ecológicas, para mejorar la calidad de vida de los hogares? Aparte de las estufas, ¿qué les piden? Y que ustedes llevan el mensaje también a la dependencia o a otra instancia federal, tal vez, o municipal, para mejorar la calidad de vida. Bueno, el DIP Jalisco tiene, aparte de conyiguar con la combate a la pobreza a través de la estufa ecológica, bueno, tiene el programa, la estrategia de mujeres avanzando. Lo que te quería comentar es que una mujer jefa de familia también puede estar en los dos programas, en el de estufas ecológicas y en el de mujeres avanzando. De hecho, hemos tenido dentro de los padrones muchas mujeres jefa de familia que requieran los dos programas. Parte de lo que mencionas, esa estrategia de mujeres avanzando se puede incluir ya que les damos empoderamiento en cinco módulos y esos cinco módulos es el alimentario, la economía, el emprendurismo y en base a eso la mujer se empodera y les damos las herramientas adecuadas para que la familia, como jefa de familia, porque lo sabemos que en una familia la solidez es la mujer, es la madre de familia y en la cual nosotros, el gobierno del estado, les está dando todo lo que requiere para su prosperidad. Entonces, cuando escucha este programa de mujeres avanzando, que se acerquen, que pidan información de estos programas, que a veces también se desconoce por parte de la población, pero también la dependencia, en este caso de Jalisco, está buscando esas familias que necesitan este tipo de apoyo. Les doy el teléfono para más información, es el 3030-3800, 3030-3800, en la extensión 110 y también 111, también hay un 01800, 01800, 300, 343, este último es el teléfono de mujeres avanzando, 01800, me dicen que es 01800, 300, 343, ahí queda el dato para que usted se acerca a este programa de mujeres avanzando. Muchas gracias por habernos acompañado. Y invitar a las mujeres a incorporarse, porque Mario acabas de mencionar que a veces es desconocimiento de nuestros programas y los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales y a información de ese teléfono para que les demos toda una gama de qué consiste todos estos programas que tiene, porque el Jalisco es muy versátil, no nada más entrega de despesas, sino tenemos una cantidad de programas para el bienestar de nuestras familias Jalisco. Lo importante es que se aprovechen, que se aprovechen esos programas. Gracias. A contado, María. Gracias. Vámonos a la pausa, quédese con nosotros, tiene algún comentario, comuníquese 3030-5307. Mónica Almeida, diputada local, está con nosotros, ella es coordinadora de la bancada del PRD, y hace unos días se dio a conocer ya una propuesta para formar aquí en Guadalajara, si es posible, el nuevo Instituto Nacional Mexicano del Mariachi. Mónica, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Trini. Buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Qué gusto. Estamos platicando, siempre nos adelantamos un poquito a la plática, pero es muy interesante hablar de por qué y desde el inicio pensar en tener una figura que pueda administrar este valor que es el mariachi para los jaliscienses. ¿De dónde surge? Pues, Trini, primero de reconocer toda la tradición oral que muchas familias de mariachis en Jalisco, sobre todo, queremos darle un reconocimiento a toda esta tradición y consideramos que el esfuerzo que han hecho investigadores, gestores culturales, promotores para salvaguardar esta expresión musical que realza a nuestra propia humanidad y que con el marco que tenemos afortunado de que la UNESCO reconoce al mariachi como el patrimonio inmaterial de la humanidad, tenemos una responsabilidad y deberemos sentirnos muy orgullosos los mexicanos de que esto lo tenemos que compartir con el mundo, garantizar que en las siguientes generaciones puedan escuchar de manera viva un mariachi tradicional, un mariachi antiguo, un mariachi moderno y por qué no ir documentando las nuevas expresiones, las nuevas composiciones, estas nuevas, ¿no? Entonces, creemos en el PRD que estas acciones, además de impulsar por supuesto la cultura per se que es fundamental, pues impulsa también la convivencia pacífica, promueve el desarrollo artístico y la convivencia social, es un tejido social, los mariachis me parecen un ejemplo de cómo las familias han ido transmitiendo estos valores del arte, de la música, de la poesía, entonces creemos que esta es una alternativa paralela a impulsar por supuesto medidas de seguridad con patrullas y demás, pero que también estemos garantizando que no se vayan generando jóvenes que no tengan alternativas y que promuevan o se vean más interesados en formar grupos criminales que grupos de mariachis. Ah, no, definitivamente. Entonces, queremos impulsar esto como una forma de dar un reconocimiento a todo, a la comunidad cultural que ha hecho un impulso y que ha mantenido esto y la propuesta es muy sencilla, Trini, el Congreso del Estado, de manera muy afortunada, los 39 diputados de manera unánime, ya suscribimos este acuerdo que simplemente dice, se cree el Instituto Nacional Mexicano del Mariachi con sede en Jalisco, digo, hay historia y documentos valiosísimos que nos pueden dar, digamos, esa denominación de origen. Porque es la cuna del mariachi. Es la cuna del mariachi, es donde se ha mecido el mariachi y donde se alimenta el mariachi y que este instituto, bueno, dependa por supuesto de la Secretaría de Cultura del país, que se cree la sede, este centro en el Estado de Jalisco con la oportunidad de ir abriendo subsedes en un plan de trabajo progresivo, subsedes en municipios, por ejemplo, Cocula o Tecalitlán, en cada estado de nuestro país por supuesto también y por qué no en todo el mundo, pero que se vaya impulsando sobre la preservación, la enseñanza, las escuelas con las técnicas y la validación y la certificación de esta formación de estos jóvenes o de estos grupos. La gente no debe olvidar que hay mariachis japoneses, o sea, usted ve un grupo de ciudadanos holandeses, rubios con ojos claros, con un excelente, con una excelente interpretación de la música mexicana y como son ellos también hay, por ejemplo, en algunas universidades, y yo mencionaba la Universidad Autónoma de Guadalajara que tiene una excelente escuela de mariachis y que pues si requiere no solamente de que le cobije una universidad por hacer matrimonio, patrimonio, perdón, patrimonio de todos en este mundo, pues bueno, entonces vamos dándole la importancia que lo merece. Pues el día... ¿Este debería en apoyo? Por supuesto, la idea es precisamente formar estas escuelas que faciliten becas, que también puedan ayudar a financiar los vestuarios. Ahora que presentamos en el Congreso nos acompañaron precisamente estudiantes del mariachis, de la Escuela del Teg y de la Autónoma, coordinados por el maestro Armando Cervantes Tinoco, él es presidente de la Comisión Nacional de Salvaguarda del mariachi y además forma estas generaciones, él investiga, nos ayudó en la documentación, estuvo también ahí ser Ignacio Bonilla, también el jefe del departamento de la Escuela de Música, tocamos el mariachi, disfrutamos y fue el marco precisamente, insisto, para... Impulsar escuelas de mariachi en todo el mundo, digo, centros de investigación, documentación, fonotecas, museos y también, ¿por qué no propiciar estos, incluso incluir las estrategias de la iniciativa privada para impulsar un turismo académico, un turismo cultural? ¿Quién no querría venir, por ejemplo, a estudiar a la Escuela de Mariachi en Jalisco con las distintas expresiones en distintas subsedes? Entonces, te entrego un paquete completo de que puedes conocer donde nació el mariachi, digamos en la región entre Tecalitlán, entre Cocula, el propio Nayarit, que en algún momento fue parte de Jalisco cuando en sus orígenes, ¿no? Entonces, este instituto tendría principalmente estas tres funciones, queremos que los diputados federales aprueben esta propuesta y se instale un consejo tripartita entre la Secretaría de Cultura del país, la propia del Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, iniciativa privada, que esté colaborando en el diseño del modelo académico-administrativo, digamos, que se garantice un presupuesto y que, como cualquier proyecto, por supuesto, vaya de poco, pero que progresivamente se garantice que el país estamos preservando y salvaguardando el patrimonio de la humanidad. Y que decimos también, ¿no? ¿Para qué me sirve todo esto si, pues, yo cuando necesito el mariachi, cuando me gusta escuchar el mariachi, es cuando tengo fiesta? Pero cuando hablamos de algo que no podemos tocar, ¿no? Que es intangible, pero que nos llena de un valor que nos humaniza, tú lo comentaste hace un momento, ¿no? Así es, así es. Nos recuerda a nuestra humanidad y que tenemos esa capacidad de expresarnos, convocarnos a una convivencia creativa, artística, y estas son estas iniciativas, insisto, en el PRD estamos convencidos que esta es una forma de resolver de mediano y largo plazo, las nuevas generaciones tengan estas oportunidades de desarrollarse en el arte, en la cultura, que se identifiquen como personas con capacidades de expresar, de emocionarse y de convocar. Hay registros, ayer estuve con Cornelio, me fascinó escuchar a Música del Mariachi con unas poesías que te recuperan una historia hasta de una ardilla que va por el camino real, comentaba, ¿no? Entonces, lograr documentar esto y traducir una vida diaria en poesía y música, y sin duda en todo el interior del Estado Trini, y no me lo van a dejar negar, hay tanto talento de jóvenes que quieren expresarse musicalmente. El Mariachi es un pretexto, empezamos porque el día 21 de enero, tradicionalmente se celebra, el Sindicato de Trabajadores de la Música lo han promovido. También mi compañera diputada Lourdes Pizano presentó una propuesta para declarar el día estatal del Mariachi, el día 27 de noviembre, aquel día en que se declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, vamos en esto juntas, celebramos esta coincidencia, esta visión de promover el arte como una forma de desarrollar nuestra economía, una cultura de paz. La cultura no está separada de que se desarrollen modelos de negocios, se desarrollen nuevos empleos. Este instituto, por supuesto, crearía nuevos empleos, pero ve que empleos, ¿no? investigando, componiendo música, formando grupos que pudiéramos proyectar a todo el mundo. Y también, por supuesto, yo comento hasta de broma que nosotros en el país podamos acreditar y validar a japoneses, a venezolanos, a colombianos, y que en una visión de largo aliento, pues se vayan creando también, ¿por qué no?, los institutos nacionales, el Instituto Nacional de Colombia, el Instituto Nacional de Japón, para hacer este esfuerzo de preservación del Mariachi, insisto, y en su momento de otras manifestaciones artísticas, te digo, este es el día uno, empezamos en diciembre por el día 21 de enero, pero vamos a ir caminando en una propuesta para promover y apoyar la cultura. Todo el arte, por supuesto. Y nos imaginamos, ¿no? Don Cornelio es un gran representante del mariachi tradicional, este donde las trompetas todavía no estaban incluidas. No estaban, claro. Después vemos este maravilloso mariachi moderno que tenemos, y no sabemos si en un futuro encontremos otra expresión. Hablábamos de la innovación, de, ah, el mariachi sinfónico, que ya hay algunas expresiones de sentido. Bueno, pues este instituto tendría precisamente las condiciones, las herramientas para ir documentando, ir impulsando, si es necesario, esta innovación en el mariachi, que muchos jóvenes, muchos artistas, sin duda, quizás está con tecnología. Pero, por supuesto, este instituto tendría que ir validando y sobre todo preservar el mariachi tradicional, el origen. A mí me encantaría saber que en un futuro mis hijos o mis nietos van a tener la posibilidad de escuchar en vivo, en tiempo real, porque hay un grupo que se ha dedicado a ir preservando estas técnicas musicales con instrumentos antiguos, porque también este instituto tendría el área de organología, es decir, donde se construyen los instrumentos, incluso con los materiales de aquel antaño, o con el tipo de... Todo artesanal. Todo artesanal, porque se preserva, ¿no? Es como un museo vivo. Aquí la música es distinto a ir a un museo donde ves solamente documentos. La música hay que promoverla en vivo, por supuesto. Y, claro, unas fonotecas, que sería hermosísimo. Hay quien ha hablado hasta de grabar los sonidos antiguos de alguna comunidad, una colonia, algún pueblito, es de alto valor, ¿no? Los pájaros de aquel tiempo, cosas de este tipo. Entonces... Cómo se conjugaba todo para hacer o dejarnos lo que conocemos también, ¿no? Dentro de la música del mariachi. Mónica Almeida, muchísimas gracias. Y parece que ya esta semana se iría esta iniciativa a la Ciudad de México. Y estaremos pendientes de una respuesta, por supuesto, afirmativa. Esperemos que sí. Así es. Claro que sí. Hay que empujar a todos los jaliscienses. Estuvieron invitados toda la comunidad de mariachis. Están muy atentos. Ya hicimos redes para impulsar esta propuesta y lograr que desde México comprendan que Jalisco es la cuna del mariachi donde se ha vencido y que tenemos una visión integrativa de todo el país. Cuando hablan de redes, ¿es alguien que se ha interesado y esté fuera del juego todavía? Están convocados, se han ido sumando. Pueden comunicarse ahí a nuestra oficina en el Congreso, la Sala H. Pueden entrar a la página del propio Congreso. Ahí encuentran mi dirección electrónica. Muy bien. Y también estoy segurísima que ya están todos conectados a través de Ignacio Bonilla, a través de Nery, Víctor Manuel Nery, Armando Cervantes Tinoco. Se está abriendo, ¿eh? Se está... Muy bien. Mónica Alvita, muchísimas gracias. Gracias, Trini, por invitarlos. Hasta luego. Nosotros vamos a una pausa. Le recordamos el teléfono 3030-5307. Estamos esperando sus llamadas. La pausa, volvemos. Julio César Hernández, ella se encuentra con nosotros, periodista, tiene programa en 1070 para que usted lo escuche y nos va a estar acompañando cada semana desmenuzando las notas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Mayra, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Trini, buenos días. Buenos días. Y gracias por estar aquí, por invitarme aquí. Pues la nota es esta propuesta que se tiene para dar más herramientas a la participación ciudadana en la democracia. ¿Cómo viste? Exacto. Participación democrática, ¿no? Le llama el gobernador a su iniciativa. Siempre con el objetivo de empoderar al ciudadano. Hoy la moda es empoderar al ciudadano. El gobernador en esta iniciativa que presentó ayer al Congreso del Estado ofrece una serie de instrumentos, la revocación de mandato, la ratificación constitucional, la consulta cívica, el presupuesto participativo, el cabildo abierto y las juntas municipales. Yo tengo mis reservas no sobre la eficacia, eficiencia de estos instrumentos, pero sí de que realmente el ciudadano quiera participar en todas estas áreas que se le está dando oportunidad. Yo, la verdad, creo que en el caso, hay tres de estos instrumentos que me llaman mucho la atención. Sería lo de la revocación o ratificación de mandato, como le quieran llamar. Aquí, creo que un poquito más, un poco más realista, se exige o se propone la participación de un mayor número de ciudadanos para que digan si un gobierno, si un gobernante sigue o se va. Y habla del 1.5% del padrón o de la lista nominal del padrón electoral. Los gobiernos municipales del Movimiento Ciudadano pedían el 0. o han pedido el 0.03%. Estamos hablando que en esta propuesta del gobernador hay un hecho más realista de que si tú fuiste electo por un millón de ciudadanos, bueno, pues que un millón o un poco más de un millón diga si te vas o te quedas, y no que 100 mil del millón que te eligió diga si te vas o te quedas, ¿no? O sea, creo que eso es, por ese lado, este porcentaje se me hace más realista. El otro caso, el del presupuesto participativo, una figura que también ya conocemos en gobiernos municipales del Partido Movimiento Ciudadano, aquí el gobernador también propone el presupuesto, pero hay que ver si el ciudadano va a tener aquí la opción de elegir qué obras se hacen o habrá los candados como actualmente los hay en los gobiernos municipales, de decir, no, pues no tiene más que de tres sopas. Estas tres obras tú eliges cuál, cuando a lo mejor el ciudadano dice, espérame, ninguna de esas a mí me beneficia ni me interesa, yo quiero otras. Habría que ver con detalle el presupuesto participativo, de qué manera el ciudadano realmente va a decidir a dónde va su dinero, cuál es la obra que quiere que haga. Y en el caso de las candidaturas independientes, otra figura interesante, aquí también se reduce el porcentaje de apoyo que requiere quien quiere ser candidato independiente, comparado con lo que actualmente se pide. Actualmente se dice que debe de ser el 2% del padrón electoral, el gobernador propone el 0.5%, o sea, que hoy cualquiera de nosotros puede ser candidato independiente, basta con que consigamos el apoyo del 0.5% del padrón. Creo que también, yo digo, la gente no está pidiendo candidatos independientes, la gente no está pidiendo decidir a dónde van las obras, la gente creo que no está pidiendo tampoco, o no se siente engañado cuando sabe que si elige a un gobernante, lo está eligiendo por tres o por seis años. Yo sé que cuando voto, este me va a durar tanto, yo no digo, pues a ver, le voy a dar la opción de que me gobierne año y medio, o tres años, y luego decido si lo ratifico o no. Y aunque no voté, me aguanto. Y aunque no voté, me aguanto, pero ni modo, así es la democracia. La democracia, la mayoría decide, y la minoría, los que en un momento dado, los que perdieron, pues no es tanto que se aguanten, simplemente esperar a que haga un buen gobierno el elegido, pero además no gobierna solo, tiene un poder legislativo que co-gobierna con él, tiene un cabildo, si es presidente municipal, que co-gobierna con el alcalde. Entonces, y tienen los partidos de oposición que por supuesto también están ahí, al pendiente de lo que hace la autoridad. Y es que cuando te digo, es que si no me aguanto, es porque esta apatía del mexicano o del jalisciense, entonces ya no tiene que ver con una relación de porcentajes, de quiénes, cuánto porcentaje necesitas para un candidato independiente, ¿no? Por ejemplo, no importan estos porcentajes cuando la gente no le interesa. Este es el gran reto de esta iniciativa, el lograr despertar en el ciudadano el interés de participar en figuras elaboradas especialmente para ellos. Pero yo, lamentablemente, no es que sea muy escéptico, trato de ser más realista. Yo quiero saber que si un gobernante es elegido, vamos a suponer, por un millón de ciudadanos, yo quiero saber si a los tres años, otra vez un millón de ciudadanos, va a ir a decir si se queda o se va, ¿no? O sea, lamentablemente, creo que son figuras que la ciudadanía, híjole, la mayoría, no va a saber o querer aprovechar. Y tampoco nos da la certeza de que va a ser un buen papel, solamente por ser un ciudadano como tú, como yo. Claro, en el caso... ¿Qué tal si hace peor trabajo de los que ya están? Por supuesto, en el caso de los candidatos independientes, bueno, mira, tan malo el pinto como el colorado, entonces también te puede salir tan malo como te han salido malos algunos postulados, algunos candidatos postulados por los partidos políticos. Entonces, insisto, el gran reto de esta iniciativa de participación democrática es despertar en el ciudadano realmente su, como dice el nombre, su participación. De otra manera, pues sí, ahí quedará plasmado. Ahora, un asunto más, habría que ver de todo esto, qué realmente procede por aquello de lo que pudiera estar, pues si no como candado, pues sí sujeto a lo que establece la Constitución Federal. La Constitución Federal te dice que los cargos de elección popular son irrenunciables, y ahí no se considera la revocación de mandato. Eso también hay que ver de qué manera, cómo se va a procesar para que luego a un candidato, a un gobernante que le diga a la mayoría de los participantes, te vas, diga, espérame, ¿cómo me voy? Si la Constitución Federal no me obliga. Y en este punto, ¿qué tanto también se pudieran poner en riesgo los proyectos, las obras públicas cuando dicen, es que tres años no me alcanzó, el sexenio no me alcanzó? Y si al año, en los dos años, dices, bye, y el que llega lo deja así, parado. Ese es otro punto interesante que hay que ver. Bueno, y todo un programa de gobierno que elaboras tú para tres años o para seis años, espérame, no es de que, y luego, ¿a quién pones? O sea, ¿quién te va a suplir? ¿Dónde? Habría que ver qué dicen las leyes secundarias, porque, bueno, ¿quién suple al presidente municipal cuando es retirado por revocación de mandato? ¿Quién suple al gobernador? ¿Sí? En el caso, bueno, aquí, por ejemplo, en la revocación o retiración de mandato no entran los diputados. Por ejemplo, aparte, se entrega esta iniciativa y tendrían los diputados que hacer, como en toda ley, un reglamento. O sea, tendrían que poner las reglas del juego. Claro, exacto. Esta iniciativa de participación ciudadana es un arranque nada más, que habrá que pulir, mejorar, sujeto completamente a cambios. Sí, claro. No, no, no. Ahora habría que ver qué forma le dan los diputados a todo esto. ¿Qué aprueban, qué no aprueban, qué modifican? ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo modifican? Sí, no, no. Esto es, ahora sí, que una carátula que presenta el titular del Ejecutivo Estatal, aquí está. Esto es lo que propongo, porque esto es lo que se ha pedido. Algunos sectores lo han pedido, aquí está. Bueno, ahora hay que darle el verdadero fundamento legal, hay que darle en estas leyes secundarias, en estos reglamentos, pues un sostén para decir el cómo. Este puede ser el qué, ahora hay que ver el cómo. Sí, y ahí, díjole, no sé cuánto tiempo se vaya a llevar la discusión de esto, corre el riesgo, por supuesto, de que se vaya también a la congeladora, que duerma el sueño de los justos. Por lo complicado que parece ser. Y que no se llegue a un arreglo entre las fuerzas políticas. Hay quienes dicen, bueno, es que ni modo que los partidos políticos se opongan a que la ciudadanía tenga una mayor participación en la toma de decisiones. Yo creo que no se van a oponer, vuelvo a reiterar, pero hay que ver cómo va a ser esa participación. Aunque ya hay instrumentos que motivan la participación ciudadana y que hemos visto que han tenido, que han sido un fracaso, pues. Es que hay que ver si la motivan o la desmotivan por lo mismo. Es que si te piden altos porcentajes para poder cubrir ese requisito, el ciudadano dice, mejor olvídate, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que analizar muy bien. Esta iniciativa, como las otras que han propuesto otros partidos políticos, o en este caso el diputado independiente Pedro Kumamoto, yo creo que requieren de un estudio, de un análisis muy profundo, muy serio, para ver su viabilidad, para ver de qué manera todas estas iniciativas puedan sumar, puedan integrarse en una sola, y que de veras, de veras abra ese interés ciudadano por participar. De otra manera, pues no va a quedar más que en buenas intenciones, porque el ciudadano, ya lo decía Trini, va a seguir con esa apatía de decir, a ver, yo solamente un día voy a votar, que es el día de las elecciones que de manera constitucional está establecido, y bueno, pues ya según como me salga el gobernante, decidiré si a los tres o a los seis años, según sea, ratifico o no mi voto por ese partido o cambio de candidato. Y gran peso el que tiene Pedro Kumamoto, que va a ser una referencia, si de verdad va a funcionar esta figura, para que otras personas, otros ciudadanos, tengan el aliento de participar, ¿no? Claro, también eso, Pedro Kumamoto es el primer diputado independiente, llega también con algunos asegunes, hoy sus actuaciones son algunos asegunes, porque no es lo mismo que digas, que digas, renuncio al 70% de mi sueldo, cuando no, no renuncias, lo cobras, ah, lo donas, y yo creo que a la gente poco le importa que hagas con tu dinero, el chiste es que tú lo cobraste y tú nos cuestas lo mismo que cuesta los 38 diputados. Exactamente. Definitivamente, Julio César Hernández, te escuchamos en punto de las 6 de la tarde, en las noticias despertinas, de 10.70, para todas las personas, y por supuesto los miércoles, aquí lo vamos a escuchar, con este tema que tenga que ver con la agenda, y por supuesto que estemos involucrados los ciudadanos, ¿no? ¿Qué tanto nos puede impactar o no? Claro. Las determinaciones que hagan, pues las cúpulas que tengan, pues el poder de decidir, políticos, empresarios, etcétera. Claro, claro, no hay muchos. Claro que sí. Muchas gracias. Mayra, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Momento de irnos a la pausa, comuníquese con nosotros, les recuerdo la línea telefónica, es el 30 30 53 07. Regresamos con más en un momento. A usted le va a interesar mucho este tema, transporte público, y en particular lo que está haciendo Sistecosome. Se encuentra con nosotros Javier Contreras, director general de Sistecosome. Bienvenido, buen día, ¿cómo está? Gracias, gracias, mi estimada Mayra, gracias por esta oportunidad. Que a muchos nos interesa el tema del transporte público. Sí, es muy complejo, muy interesante el tema del transporte. ¿Usted qué considera? ¿Ha mejorado o no ha mejorado el servicio del transporte público? Definitivamente que ha mejorado, porque hemos implementado una serie integral de políticas públicas a la materia del transporte, donde está la verificación de las rutas en subrogado. Tenemos 51 rutas y tenemos 31 rutas verificadas. De un parque vehicular de 2,380 camiones de subrogado, tenemos a la fecha 519 unidades nuevas, que son las verdes que la gente ve en las calles. Y además, también en la operación directa, tenemos 5 rutas, de las cuales 4 ya están verificadas. Y la verificación de estas rutas, además de que lleven toda la tecnología en las unidades, nos encontramos con que los choferes están certificados, los operadores del transporte público, mínimo han recibido 4 cursos, cada uno de ellos, que contemplan un marco teórico y un marco práctico que tiene que ver con los conocimientos, con las habilidades, con las aptitudes y con las actitudes. Con el buen trato. El buen trato. La premisa fundamental que tiene el Sistecosome con los operadores, en primer término, es la seguridad integral de los pasajeros. Eso es muy importante. Nosotros en la operación directa, afortunadamente, no hemos tenido ningún accidente fatal que derive en una muerte. Entonces, estamos trabajando muy fuerte. Yo reconozco que el tema del transporte público en la agenda gubernamental es un tema muy, muy complejo, pero el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, le han dado una prioridad muy importante para llevar por buen camino el tema del transporte público. A ver, ¿cómo trabajan en las rutas del Sistecosome? Es decir, hay que ir ganando el pasaje, van rápido los choferes, tienen un sueldo para que vayan a su horario con tranquilidad. ¿Cómo es laboralmente ahorita la situación? Anteriormente, era un verdadero desorden, una anarquía, porque el ingreso que tenían de una ruta se lo distribuían entre los choferes, ¿no? Se lo repartían y ahorita, de acuerdo al marco laboral que nos rige, todos los choferes del Sistecosome, en primer lugar trabajan ocho horas, tienen una jornada laboral de ocho horas y tienen un salario fijo. Ya con el salario fijo es para evitar precisamente esas malas prácticas de acelerar la unidad, de estarse peleando por el pasaje, de hacer convoy, como le llaman, y hemos estado metiendo orden. Por ejemplo, también aplicamos sanciones, somos preventivos ante todo, pero también el Sistecosome aplica sanciones. Le quiero comentar al auditorio y te comento a ti, Maglia, que a la fecha, a la mitad de la administración, a la mitad del sexenio que llevamos en el Sistecosome, hemos levantado alrededor de 6.300 folios. 6.300 folios por diversas irregularidades que traen las unidades del transporte. Por ejemplo, llantas lisas, ¿no? Las llantas lisas ponen en peligro la integridad física del pasajero y ahí siempre estamos muy, muy atentos en el tema de las llantas, en el tema de la suspensión, en el tema de que sirvan las puertas, en todos los temas que de alguna manera estén orientados. Entonces, reitero, y soy muy insistente en esto, en la seguridad integral del pasajero. Eso es muy importante, del pasajero y de la gente que anda en la calle, de los automovilistas, ciclistas, motociclistas, etc. Es muy importante, es definitivo la seguridad integral. Esa es la revisión que hacen ustedes. Esa es la revisión a través de nuestra área de Contraloría y de nuestra área de subrogado. Y sobre todo, un tema muy importante es que hemos insistido mucho, hemos trabajado muy fuerte en el tema de la capacitación de los operadores del transporte público para concientizarlos de la gran labor que hacen en la sociedad. Porque el camión, la unidad, es una traslación del domicilio. Porque mucha gente en los traslados a sus centros de trabajo, a las escuelas de sus hijos, a los centros recreativos, etc., pues mucha gente pasa una gran parte del tiempo arriba de una unidad, arriba de un camión, y por eso debe ser también un tema de cordialidad, un tema agradable que los operadores del transporte público tienen esa responsabilidad de dar la cara a los ciudadanos. ¿Qué hay con las quejas de los usuarios? Muchas ocasiones vemos el número de quejas, denuncias en las unidades, pero pocos le anotan el número, hablan porque dicen no pasa nada. En Cistecosome, ¿qué pasa con las quejas? Todas las quejas son muy constructivas. Nos ayudan a ser autocríticos y nos ayudan a crecer. Todas las quejas las vemos como un área de oportunidad donde los ciudadanos están coadyuvando de una manera muy eficiente para el buen servicio. Cuando llegamos al Cistecosome, nosotros recibíamos alrededor de 200 quejas diario a los teléfonos del Cistecosome, y hoy recibimos alrededor de unas 15 quejas diario. Todas las quejas se tienen. Cualquier ciudadano que nos llama, nos reporta un camión. Ya ahorita a través de redes sociales sacan fotografías a las unidades con el número de serie, con el número económico, y nosotros de inmediato nos ponemos a trabajar en el tema para ver lo que procede tanto jurídica como administrativamente. Realizamos las sanciones e informamos a los ciudadanos de qué sanción se aplicó y cómo se aplicó la sanción. Y en algunos casos también, con los ciudadanos que aceptan y que están de acuerdo, los hemos invitado a nuestras oficinas muchas veces a que se carien con los operadores. En cuestión de la seguridad, tanto de choferes como los mismos usuarios, ¿todas las unidades cuentan con cámaras de seguridad? ¿O cómo es ese tema? Sí, no todas las unidades, pero es un requisito fundamental para el procedimiento de verificación de una unidad que cuente con las cámaras internas y con las cámaras externas. Y nosotros también, en el Estecosome, tenemos un centro de monitoreo, un centro de monitoreo que nos permite a nosotros hacer un análisis para tomar decisiones sobre el comportamiento que en el trayecto lleva el chofer. Ahí queda todo grabado y eso nos permite hacer un análisis muy importante para nosotros seguir mejorando el transporte público. El número de unidades, muchas de las quejas también del usuario es ¿se tarda mucho? ¿Estoy mucho tiempo esperando a que pase el camino? ¿Deciste, Cosome, el tiempo en que tardan? Sí, para nosotros es muy importante la frecuencia, ¿no? La frecuencia es muy importante en una misma ruta, en un mismo derrotero, en el paso de una unidad a otra. Hemos tenido algunos problemas, lo reconocemos, por las diversas obras que se están realizando en la ciudad, en la zona metropolitana. Muchas veces nuestro derrotero se tiene que modificar en unas dos, tres o cuatro, cinco cuadras y eso nos ha perjudicado en algunas rutas el tema de la frecuencia. ¿Qué es la qué? ¿La 500? Básicamente sí, la 400 y la 500, donde la gente puede ver, por ejemplo, en Avenida Hidalgo, los camiones diésel rojos, ¿no? Que generalmente son las rutas del trolebús, ¿no? Del trolebús que, por cierto, en unos días más ya los tenemos, pero los vamos a sacar a calle, van a salir a calle a través del gobierno del Estado. Vamos a tener los 25 trolebuses más modernos de América Latina. Los más modernos de América Latina y los que traen una mayor tecnología de punta. Y esto ha sido un gran logro del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval y del gobierno de Jalisco. El trolebús es emblemático de la zona metropolitana y reitero con mucho orgullo, tenemos ya, próximamente andarán en calle, en los pisos de Guadalajara, los trolebús más modernos de América Latina, que son impactantes, ¿no? ¿Para que antes nos invite a conocerlos y mostrárselos al auditorio? Sí, este... Hemos el compromiso. Es un gran tema del gobierno del Estado, donde nosotros estamos coadyuvando también, pero también ha sido un gran paso en el tema del transporte. Yo reconozco durante muchos años este tema del transporte público fue una verdadera anarquía porque incrementaron el parque vehicular en cada ruta, porque había ampliaciones indebidas de ruta, porque invadían derroteros y desde que llegamos nosotros estamos poniendo orden, sobre todo, que es lo importante. Veinte segunditos para despedir. Número de quejas para que llame el usuario. Número de quejas para que llame el usuario. Bueno, ahorita lo conseguimos. Ahorita lo ponemos en pantalla. Ahorita después de la pausa. Y también les quiero decir que tanto en Facebook, en redes sociales, también recibimos muchas quejas, que le damos una puntual atención. Y le vamos a mandar las quejas que seguramente... Sí, claro, no, para nosotros es muy constructivo y les agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Vámonos a la pausa, regresamos con nosotros. Gracias. La licencia para conducir un vehículo la debemos de tener. No hay vuelta para atrás. Si yo tengo la responsabilidad de manejar un vehículo de motor, tenemos que tener esta licencia. Licenciado Gustavo Adolfo Flores Delgadillo, director de licencias de la Secretaría de Movilidad. Bienvenido. Gracias. Buenos días, buenos días a todos. No hay vuelta para atrás, ¿no? No hay vuelta para atrás. Y más que nada, verlo tanto así como con pesimismo hasta cierto punto pensar... Como una obligación. Claro, como una obligación en la cual le tengamos que dar la vuelta, pretendamos darle la vuelta. Debemos entender que es una certificación la cual nos da las facultades para manejar un vehículo y que nos dice que somos aptos para tal y que también nos permite tener la garantía de que un seguro, el cual adquirimos, ya nos genera un costo mucho mayor al documento que pudiera tener, al costo que pudiera tener la licencia. Realmente nos va a respaldar porque el seguro requiere saber que tú eres también una persona apta para haber manejado, ¿no? ¿Cuántos tipos de licencia tenemos en Jalisco? Bueno, en Jalisco tenemos lo que es el apartado de licencias ciudadanas, podemos llamarla de alguna forma, que es la de motociclista, es la de licencia automovilista, licencia de chofer y el permiso de menor. Esas cuatro podríamos decir que es el gran porcentaje de licencias que se sacan para el ciudadano común. Ahora, con la modificación de la ley de movilidad en 2013, se crearon otras categorías que le llamamos licencias especiales. Ahí se creó una que es C1, que es transporte de carga de tres toneladas para arriba, C1 más C, que es carga con explosivos o sustancias tóxicas, C2 que es transporte público, C3 que es transporte de taxi o particular, pero con servicio de un vehículo particular, pero con transporte también, el C4 que es transporte de personal, pero de empresas, camiones privados, no tanto turísticos. Tenemos la D1 que es transporte de vehículos de emergencia y carga y demás y tenemos la D2 todavía. ¿Qué es D? Ese es para los vehículos como maquinaria especial, grúas y todo ese tipo de equipamiento. Entonces, cada una ya tiene su categoría. ¿Por qué están diferenciadas? Cada una tiene un curso, un procedimiento distinto para adquirirlas, sobre todo el tema de las especiales, que se tocaría aparte. ¿Se siguen tomando cursos? Se siguen tomando cursos. Como ustedes saben, hace pocos meses tomamos medidas contra algunas escuelas que no estaban llevando a cabo la normatividad que exige para este tipo de escuelas. Son instituciones que deben estar certificadas, mantener su certificación vigente y cumplir con todo el procedimiento, el cual nos dé certeza a nosotros que los ciudadanos que están acudiendo a esos cursos realmente lo están llevando. Las escuelas nos tienen que notificar cuando inician curso, qué matrícula es, qué horarios van a estar, para que nosotros podamos llevar a cabo las supervisiones de manera lógicamente sorpresiva, tomar asistencia y eventualmente dar de baja a los choferes que no estén acudiendo su curso y vuelvan a tener que tener el proceso. Es una carga de 70 horas para todo lo que te platiqué de licencias especiales, toda la que fue C1, C12, C13, C4, en fin, eso es la carga de 70 horas. Ahora, para el C1 común no necesitamos ningún curso a menos de que reprobemos algunos de los exámenes, le solicitamos un curso de dos horas y generalmente es bueno porque a final de cuentas les damos clases de cómo deben de conducirse en la ciudad, cuestiones del reglamento y demás y generalmente el que toma el curso de dos horas, cuando vuelve a intentar el examen, ya lo aprueba. A ver si yo me acuerdo, es el de manejo, examen de manejo, examen de conocimiento, por ejemplo, de señal ética y también el examen de la vista. Así es. ¿Me faltó alguno? No, ninguno. Ninguno. Yo pasé, pero la segunda vez que yo fui a renovar esta licencia ya no hice este curso, simplemente fui y completas el formulario, llevas tus documentos, te tomas la fotografía y en unos minutos sale precisamente ya tu documento con la fotografía. Muy rápido, por cierto. ¿Cuánto siguen todavía estos exámenes para todo mundo? Sí, los exámenes siguen, salvo el caso ya de refrendo, por ejemplo, como lo refieres tú, ya fuiste una vez, ya tienes tu documento, acudes con tu documento y bueno, lo único que hacemos es validar que tu domicilio sigue siendo el mismo con un comprobante de domicilio que te pedimos, tu CUR porque a raíz de hace cuatro años que hubo una modificación también de la ley de seguridad, todos los datos que se capturan a través de la licencia se mandan a lo que se llama Plataforma México, donde está toda la base de datos de los ciudadanos. Entonces, nosotros por ejemplo, tomamos huellas, tomamos todo lo que le llaman biométricos, que realmente para la licencia no los necesitamos como tal, pero sí cumplimos y estamos coadyuvantes con la ley de seguridad y por eso es que estamos tomando huellas. A lo mejor tú, por la época que fuiste a sacar tu licencia nueva, quizá no te tomaron esos biométricos y no los tenemos todavía capturados, te vamos a capturar esos biométricos y demás, cuando vuelvas a acudir después de que te los capturan una vez, van a reaparecer y ya no es necesario, lo único que validaríamos sería tu comprobante de domicilio. Otro problema que nos pasa mucho con los ciudadanos es que antes permitían que el documento tuviera el apellido de casada o tuviera nada más uno de los nombres, te daban a escoger, ¿cuántos qué? Ah, nada más ponme Jorge en lugar de Jorge Alberto, en fin, por llamar algún ejemplo, ¿no? Sí. Ahorita no, ahorita por esta misma modificación a la ley de seguridad, tiene que coincidir exactamente con tu CURP y hay gente, aunque suena increíble, que tiene mal su CURP, a pesar de que está bien el documento o tienen ese, quieren hacer un refrendo, pero al no coincidir les pedimos que hagan un procedimiento de transparencia, que es muy sencillo, les quita otros cinco minutos, pero bueno, se corrige ya lo que es el documento de manera legal. Ahí mismo. Ahí mismo, ahí mismo se corrige la situación, salvo el caso del CURP, en el caso del CURP no podemos corregirlo nosotros, les pedimos que acudan, pero está enfrente prácticamente a las instalaciones de la Secretaría, ahí mismo en Avenida Alcalde, donde está el registro civil, ahí acuden también y hacen la aclaración del CURP, que a veces son anotaciones del acta de nacimiento, a veces son muchas cosas que derivan del CURP, ahí se corrige y regresan con nosotros y les damos el trámite también muy rápido, o sea, todo se soluciona de manera muy rápida, eso sí es muy importante que el ciudadano tenga la certeza de eso, para que no acuda, no es necesario que acudan nunca con gestores, de veras, acérquense con nosotros, cualquier problemática, pide hablar con un servidor o con la gente que estamos ahí, tenemos una política totalmente de puertas abiertas, estamos todo el tiempo tratando de resolver problemas, evitando sobre todo que acudan con un gestor que supuestamente les va a solucionar cuando al revés, al final de cuentas les complica muchas cosas. Hay una cantidad de módulos de la Secretaría en diferentes lugares de la zona metropolitana y del Estado, pero cuando tenemos algún conflicto con nombres, etcétera, datos, es mejor hacerlo en la Secretaría de Movilidad, ahí en el alcalde. Así es, sí, definitivamente, porque para aclarar, por ejemplo, este tipo de situaciones, el área jurídica se encuentra ahí en la Secretaría, si ustedes acuden a alguna de las oficinas que les llamamos alternas y tienen algún problema, de hecho ahí el personal les va a pedir que acudan a la Secretaría para llevar a cabo su trámite y corregir sobre todo de fondo esa parte. Si es un error de una letra o el famoso MA o la J, eso sí, tenemos facultades legalmente de corregirlo al momento. Cuando ya son problemas más profundos, como te digo, que ya todo el apellido, el segundo apellido es el de Casada, sí necesitamos que lleve a cabo el trámite en la Secretaría, ¿no? ¿Cuántos módulos para expedir una licencia tienen en Jalisco? En Jalisco tenemos 17, lo que es la oficina central, que le llamamos nosotros, que es la Secretaría, y en zona metropolitana tenemos otras cuatro, bueno, Las Torres, Las Águilas, Centro Sur y Tlaquepaque, esas son las que tenemos nosotros. Y bueno, en el interior del Estado tenemos delegaciones en las cuales, en los municipios más importantes, cubrimos todas las regiones del Estado, en las cuales la gente puede acudir hasta tramitar su licencia, ¿no? Ciudades como Tepatitlán, Puerto Vallarta, Siguatlán, en fin, tenemos una gran cobertura, Sacualco, Ciudad Guzmán, prácticamente todas las cabeceras municipales que le podemos llamar de esa forma, Meca, Agualulco, tenemos una oficina y aparte tenemos un programa permanente que le llamamos, bueno, el servicio de volantas, en el cual vamos a los municipios con una unidad móvil y llevamos a cabo el trámite de licencias. El día de ayer estuvimos en San Martín Hidalgo, por ejemplo, municipios que por su tamaño a lo mejor no justificaría que tuvieran una oficina permanente, pero que eventualmente los presidentes municipales ya en un mecanismo muy dinámico, nos hacen la solicitud, nosotros les informamos los requisitos, ellos van informando a la ciudadanía que reúna sus requisitos. Cuando vamos nosotros prácticamente llegamos a hacer el trámite, se hace examen en el caso de que sea nueva, refrendo y demás y así estamos saliendo todos los días. También a veces hacemos inclusive ese servicio de unidad móvil dentro de la zona metropolitana por algún evento, alguna concentración que haya de personas y que nos piden el apoyo. ¿Están los martes con caravana? Sí, estamos yendo con los martes con caravana de Mujeres Avanzando, ahí estamos dando informes, no tanto con el trámite de licencia, porque se planteó a lo mejor al principio acudir, pero por el nicho por el cual va dirigido el programa, no había realmente tanta demanda. Evaluando la colonia a la que vamos, estamos analizando si lo hacemos o no. ¿No se justificaba el desplazamiento del personal y del equipo? Sí, porque el número de licencias realmente era muy bajo, bueno, porque el programa de Mujeres Avanzando va orientado hacia otro sector. Así es. ¿Qué cuesta cada una de estas licencias aproximadamente? ¿Entre qué rango y qué rango van? Sí, bueno, hay una diferenciación, ahora sí el de motociclista tiene un costo promedio de 288 pesos, varía siempre entre refrendo y nueva, varía alrededor de 15%, la nueva es más cara que el refrendo, un promedio de 15%, la de automovilista tenemos un costo de 454 pesos y la de chofer 612 pesos, subió ahorita, cada año sube el ajuste que refiere la inflación, no sube más allá de eso, pero sí ahorita ajustamos precios y ya todas las licencias especiales que te comenté, tiene un costo de 744 pesos. ¿Cuánto duran? ¿Cuánto dura su vigencia? Todas las licencias en el estado de Jalisco tiene una vigencia de 4 años, somos de los estados que más vigencia le damos a la licencia, más vigencia, me refería en el caso, en algunos casos, o algunos ciudadanos me han referido al caso. Es que usted debe saber que yo le pelé cuando llegamos porque le dije, ¿cómo que 450 pesos una licencia de automovilista? Sí, pero a final de cuentas te digo, en la comparativa nos damos cuenta que realmente somos de los estados que más vigencia le damos y tenemos un costo muy similar a lo que ellos dan, pero con menor vigencia, entonces realmente es más barato, a lo mejor podemos decir, aquí en Jalisco te cuesta 100 pesos, 150 pesos al año, si lo ves a lo mejor cuando vas a hacer el gasto, pues sí, sí suena un poquito más. ¿Por qué en qué estado es por año y cuesta lo mismo? En Baja California y prácticamente cuesta 500 pesos, entonces. Y es por año. Por un año, sí, por un año nada más. A ver, ¿qué requisitos necesitamos para sacar la licencia nueva? Nueva, bueno, prácticamente son tres requisitos básicos en el caso de la licencia. Sí, para todos, moto, automovilista, chofer, es identificación, el curb, llevar el curb impreso, sobre todo para verificar que coincida realmente con los datos y comprobante domicilio vigente de cualquier servicio, o sea, es muy sencillo, puede ser cualquier servicio telefónico, de cable, de algún estado de cuenta bancaria, o sea, estamos muy abiertos realmente, prácticamente los únicos que no recibimos, puede ser muchas veces el del gas, que como te llenan ahí a mano y en fin, no es realmente un documento el cual te llega a tu domicilio, prácticamente con que cumpla que lo recibas en tu domicilio puede ser. Ahora, de internet se puede perfectamente imprimir, lo único que le pedimos al ciudadano para realmente constatar que no sea alguna falsificación, que a veces se pretende hacer, es que nos imprima todas las hojas, a veces nos llega el recibo, por ejemplo, telefónico y dice hoja 1 de 2, que nos imprima las dos hojas para saber que no nada más alteraron una portada escaneada y demás, entonces eso sí lo pedimos y ante la duda lo verificamos ahí en la base de datos sin ningún problema, o sea, tratamos de hacerlo muy dinámico. Y eso es lo mismo para todo tipo de licencias, los mismos trámites también para cuando salvo las especiales que te decía, que no sé si tenga caso ahondar tanto en ese tema. Porque son muy pocas. No, y aparte ya es un sector especializado, pero bueno, a final de cuentas son los mismos y a todas las especiales les pedimos aparte, bueno, antidoping, les pedimos aparte el curso que te comentaba, les pedimos aparte que tengan cuatro años con alguna licencia, en fin, son requisitos más estrictos por lo que van a conducir, van a conducir un vehículo especial dentro de la ciudad con otro ordenamiento y necesitamos ser más estrictos con ellos. Que ahí incluye, por ejemplo, la pipa de gas. La pipa de gas, que es la C1 más C que te comentaba, es la licencia C1 de carga más explosivos, ¿no? Todas las pipas que carguen gasolina, gas, en fin, todas las sustancias químicas o demás requerían esta licencia y bueno, necesitan llevar el curso de saber qué, porque quizás pensamos que son las mismas reglamentaciones en la ciudad para todos, pero no, los choferes que manejan ese tipo de vehículos especiales tienen reglamentaciones especiales. Por ejemplo, un caso más común de todos, todos pensamos que la derecha es continua, sí, todos, menos ellos, ¿eh? Un transporte público no puede hacer uso, uno de explosivos no puede hacer uso, en fin, hay muchos ordenamientos o señalética que para nosotros los ciudadanos comunes quizás no lo ignoramos o quizás lo veamos como que está nada más ahí, pero para ellos les está refiriendo algo, entonces sí necesitamos que lo conozcan. Está invitadísimo porque tenemos que seguir platicando, también está la cultura de la manejada porque aquí de verdad nos falta un poquito. Así es, un poquito o un chito, pero a final de cuentas tenemos que ir avanzando, sobre todo el gran reto de lo que viene aquí en la ciudad también es el gran reto de convivir con las bicicletas, con las motocicletas y entender los roles de cada uno, ¿no? Entonces ese es un gran punto que a través también del documento de licencia ya hemos integrado en los exámenes, en el mismo patio hemos integrado también una parte con ciclovía, con la señalética esta que hemos integrado en la zona de la red de bici pública, de manera que también el ciudadano se empiece a familiarizar y si, bueno, acuden a sacar licencia cerca de entre 1.500 y 2.000 personas al día en todo el estado, pues que se vayan actualizando, ¿no? Nos debe Gustavo Flores esta conversación. Claro que sí. Sí, para la próxima. Vamos a la pausa. Cuando gusten. Y regresamos. Muchísimo. Seguimos en Revista Jalisco, gracias al señor Carlos Franco, que se comunicó con nosotros de la colonia del Fresno, que nos pide el teléfono del Cistecosome. Anóteles, señor Carlos, es el 36742865. 36742865. Nos acompaña esta mañana el licenciado César Angulo Marduño, él es jefe del departamento de afiliación del IMSS, César Javier. Sí, pero luego me decía que no le ponen el Javier. Bienvenido. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, Claudia. Para hablar de las modalidades de aseguramiento ante el IMSS, ¿cuáles se tienen actualmente? Actualmente el IMSS tiene dos esquemas que es la continuación o el esquema voluntario y el esquema obligatorio. El esquema obligatorio es en donde los patrones están obligados a dar de alta a sus trabajadores al momento de existir una relación obrero patronal. Y las voluntarias son todos aquellos esquemas en los cuales los propios derechohabientes pueden ir a contratar esquemas de aseguramiento al IMSS sin tener una relación laboral. O tener una relación laboral, pero que no están en el esquema obligatorio. Te explico brevemente, cuando una empresa está obligada a ejercer una relación obrero patronal, inmediatamente da de alta a sus trabajadores en el instituto. Genera la obligación de ejercer ya los pagos de las cuotas obrero patronales y con ello el trabajador y su núcleo familiar puede obtener los beneficios de las atenciones médicas y de las prestaciones en especie y en dinero que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y las voluntarias son aquellos esquemas en los cuales los propios derechohabientes acuden al instituto a solicitar un aseguramiento en prestaciones en especie que son atenciones médicas para él y su núcleo familiar cuando no tiene una fuente de trabajo y solicita las prestaciones. A ver, en modalidad obligatoria. Como trabajador, yo me confío en que el patrón va a hacer todo este trámite, yo debo estar al pendiente, debo checar si ya estoy dada de alta, ¿cuál sería la recomendación? Es una obligación compartida, Claudia, porque el patrón tiene la obligación... Mayra. Mayra, perdón, perdón, yo hablando del nombre y ya no cambié, Mayra. Tenemos la condición de que el patrón tiene la obligación de ejercer el alta ante el instituto, pero el trabajador tiene la obligación de también verificar que ya esté en el instituto dado de alta, que ya esté recibiendo las prestaciones y eso cómo lo pueden lograr, pueden acudir a una oficina administrativa, alguna subdelegación que esté cerca de su domicilio con una identificación y con mucho gusto les podemos orientar la clínica que les corresponda o ver el estatus que tienen ante el instituto si ya están dados de alta y ya tienen las prestaciones. ¿Inmediatamente es que ya puedo tener acceso a los servicios médicos? Sí, el sistema lo que trabaja ahorita en el instituto es el ITSE. El INSE desde su empresa es una herramienta en la cual el patrón transmite movimientos vía electrónica, los hace a través de una computadora y en cuestión de horas están registrados en el instituto. ¿También deberá el patrón decirme cuando me da de baja? Que luego se da mucho, que se dan de baja para no acumular. La obligatoriedad del patrón es hacer los movimientos de altas, bajas y modificaciones de salario y el patrón es el obligado a indicarle al propio trabajador que ya está registrado en el instituto o que ya causó baja y otorgarle una copia del documento que se lo transmite el instituto. ¿Se dan casos de que uno llegue a atención médica y esté dado de baja y uno ni enterado? Es correcto. Sí se dan casos y en los cuales el propio asegurado ejerce una queja porque no se encuentra vigente, pero entran varios instrumentos. Validar la relación obrera o patronal, qué motivos fueron los que generaron la baja y ya con ello los podemos canalizar a instancias propias del instituto, como lo es auditoría patrones, por si el patrón ejerció una baja que no debía otorgar o en su defecto, si fue un error administrativo, los canalizamos y los resolvemos. En una familia donde consigue trabajo el papá, la esposa, los hijos, si son menores o mayores de edad, ¿todos podrán recibir atención médica o quiénes? La ley del seguro social prevé que el trabajador, si hablamos de en este caso el jefe de la familia, él hace la contratación de un trabajo, él entra a trabajar y su núcleo familiar, que lo considera el artículo 84 del IMSS de la ley del seguro social, es que puede dar de alta a esposa, hijos en forma descendiente, a los padres en forma ascendiente y si no tiene el caso de una esposa puede registrar al acompañar o compañero, que es la figura de la concubina o concubinario y los pueden ejercer, hacerlos el alta. ¿Y ese trámite dónde se realiza? Eso se realiza directamente en la clínica, en la unidad de medicina familiar en la que le corresponda. Y como te comentaba Mayra, puede ser que si no conoce la clínica que le corresponda cerca de su domicilio, puede acudir a alguna oficina administrativa del instituto, una subdelegación y con todo gusto les podemos canalizar y orientar cuál es la clínica que les corresponde. ¿Pueden checar, hay una página donde pueden checar los requisitos, los documentos para dar de alta también a uno de sus familiares? Tenemos una opción ahorita en el instituto que ya tiene un año, que se aplica a IMSS digital. Es una plataforma que está dentro de la página oficial del IMSS, que te la proporciona es www.ins.gov.mx, en la cual en el apartado de asegurados, pensionados y trabajadores, viene la opción de que ellos puedan hacer varios trámites en forma digital, en forma no presencial en las oficinas administrativas, no presencial en las unidades de medicina familiar y uno de esos trámites son las altas en unidad de medicina familiar y registros de sus núcleos familiares. Es una herramienta muy noble porque permite que a través de un correo electrónico y la CUR, él va a registrar a su núcleo familiar. Y de inmediato reciben la información, le comentaba al licenciado que esta semana precisamente yo chequeé esa información, mi vigencia, puse mi CUR, correo electrónico y de inmediato te llega la información y te evitas a veces trasladarte por desconocimiento. Excelente Mayra, yo creo que es una de las finalidades que tiene el IMSS digital, permitir que la gente sin trasladarse de sus fuentes de trabajo o de su domicilio puedan hacer los movimientos ante el instituto. Y es algo muy importante que a todos nos lleva a un beneficio, un costo-beneficio porque cuando el asegurado sale de su fuente de trabajo, el patrón deja de estar con ese trabajador dos horas, tres horas o si se traslada a una unidad de medicina familiar, esa es a la condición. Y es muy interesante. Hay quienes tienen dos trabajos. Cuando ingresan al segundo trabajo, ¿van a conservar su mismo número? ¿Va a cambiar? ¿Tienen que hacer algo? No Mayra, el número de afiliación que se otorga a los trabajadores es único, intransferible y es para toda su vida laboral. Ese número se ejerce o se otorga cuando una persona ingresa al sistema de trabajo del país y se otorga con la finalidad de que ellos puedan tener acceso a varias cuestiones, como lo son los derechos médicos, las prestaciones en especie, prestaciones en dinero, que son los puntos de pagos de incapacidades o subsidios, el derecho a cotizar a unas pensiones, a las cuatro ramas de pensión que maneja el instituto y el número de afiliación no debe de tener otro número. Actualmente, dentro de los momentos que tiene IMS Digital, hay una cuestión muy importante. Se trata con la CURP, que lo proporciona la RENAPO, tratar de evitar las duplicidades o los homónimos, que es muy común. Nos encontramos asegurados que son la misma persona. En cuanto a nombre, nacieron en la misma fecha y pues son condiciones en las que se presentan homonimias que a la postre les van a derivar en problemas a las personas. Hoy por hoy, si tú digitas en IMS Digital o vas a las propias oficinas administrativas y verificamos con tu CURP que hay más personas, inmediatamente tratamos de alertar y corregir para evitar que tengan problemas. Y como lo comentaba Mayra, el número de afiliación es único y es el que va a tener. Por ley tienen derecho y pueden estar con dos patrones a la vez, cotizando, no hay ningún problema, no lo prohíbe la ley y van a ser un solo número. Ese número de afiliación es como su cuenta concentradora del instituto, donde le va a permitir tener las cotizaciones de ambos patrones en su cuenta. ¿Y ya los hijos, por ejemplo, van a aparecer con el mismo número? El mismo número. En el número de afiliación se concentran los registros patronales que tuviese el trabajador, si tiene dos o si tiene un solo número de registro patronal, él es el patrón obligado el que le está generando el derecho. Pero él con su número de afiliación le está otorgando los beneficios a su núcleo familiar. Como te comentaba, pueden ser esposa, hijos, concubino a concubinario y padres, que también se considera. Vamos a ir a la pausa y regresando, vamos a tocar también el tema que les van a necesitar a las mamás. ¿Quiénes pueden meter a sus hijos a guarderías del IMSS? Excelente. ¿Por qué no en todas las modalidades? Es correcto. Vamos a ir a la pausa, también regresamos con dudas. Comuníquese 3030-5307. En un momentito más regresamos con esta información importante que nos está presentando Mayra Carrillo, pero hacemos un paréntesis para hablar precisamente del calentamiento global. Hay que tener y poner mucha atención porque según los científicos, los conocedores del tema, el 90% de las causas que están provocando esta elevación de temperatura de nuestro planeta es la actividad económica del hombre. Así es, vamos precisamente a ver esta información que nos tienen preparado para saber un poquito más cuáles son las causas y cuáles son las propuestas que la comunidad internacional está dándole a los diferentes países. Hay que recordar que ya Jalisco estuvo presente precisamente en esta reunión que se llevó el año pasado en Francia, directamente ahí en la ciudad de París, esta ciudad que se vive todo el día, un hermoso turismo, pues ahí fue la sede precisamente de esta reunión. Así que vamos precisamente a ver, a conocer un poquito más de cuáles son las propuestas que entre esas está incluido que nosotros, todos los ciudadanos, dejemos de usar en lo posible nuestro vehículo con motor, nuestro vehículo que puede emitir gases que pueden también deteriorar nuestro medio ambiente y utilizar o preferiblemente la bicicleta. Bueno, retomamos el tema de las modalidades de aseguramiento ante el IMSS. Estamos platicando con el licenciado César Javier Ángulo. Nos quedó pendiente el tema de las mamás que quieren meter a sus hijos y casas a guarderías. ¿Quiénes sí pueden? ¿En cualquier modalidad que esté asegurada? No, Mayra. Los esquemas obligados, que es lo obligatorio de un patrón dar de alta a sus trabajadores, sí contempla el esquema de guarderías. Todo lo que son esquemas voluntarios, desgraciadamente lo prevé la ley del IMSS, en la cual puedes ejercer la contratación, el pago voluntario de una inscripción al instituto, pero desgraciadamente no otorgan las prestaciones en guarderías al no existir una relación obrero-patronal. Esa es la condicionante por la cual guarderías queda eximida de lo que son las voluntarias y por eso tenemos la condición de varias madres, o varias mamás, perdón, en el sentido de que están en un esquema voluntario y no tienen derecho a las guarderías. Pero a lo mejor esa mamá ni sabe que está en un esquema voluntario. Es correcto, pudiera ser. Nos encontramos, y te comento brevemente, en el esquema voluntario, Mayra, tenemos desde un seguro de salud para la familia, que son atenciones médicas, que son los seguros que vendemos para las atenciones médicas, hasta la condición de las trabajadoras domésticas, los patrones persona física, los trabajadores independientes, y tenemos también un esquema que son las entidades públicas, que pueden ser los trabajadores al servicio del gobierno del Estado y los trabajadores de servicios públicos. En efecto, pongo un caso, hay personajes que están en modalidades voluntarias como entidades públicas que pagan el instituto o la dependencia donde estén trabajando, le pagan al instituto esos servicios que le presta, pero no tienen el derecho a guardería. Y a lo mejor alguna de las trabajadoras de esa entidad de esa dependencia desconocen cuáles son los alcances de esa modalidad. Y obviamente ella quiere ejercer un derecho a una guardería cuando a lo mejor no tiene derecho a ese esquema. Y con todo gusto, Mayra, están abiertas mis oficinas para, si tienen alguna duda, los podemos orientar, canalizar a cualquier persona que tenga una inquietud en esa materia. ¿Automáticamente cuando una mamá hace el trámite, que se puede hacer por internet, le va a salir que no tiene derecho a guardería? No te lo da en efecto el sistema, no te dice que no tienes derecho a un servicio de guardería, pero nosotros lo podríamos canalizar. El instituto, al momento en que tú te das de alta, te ejerce el derecho a las prestaciones en especie, que son las atenciones médicas. Esas vienen intrínsecas en la modalidad. Pero sí, le podremos en lo corto manifestar cuáles son las condiciones de las modalidades. Bien, en el tema de voluntario, ¿cuánto es el costo también? Si una familia quiere, ¿es alto? ¿Cada cuándo tiene que pagar? Son variables, Mayra. No te podría yo definir ahorita los costos, porque cada modalidad tiene diferencia en los costos. Te explico brevemente. En la modalidad 33, que es el seguro de salud para la familia, es un esquema de aseguramiento médico, pero los costos van en rangos de edad. Van por decenas, de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29 en años. Hablamos, llegamos hasta más de 80 años y obviamente los costos son variables. Esos costos se aplican a partir del 1 de febrero. Iniciamos con nuevos costos, pero te puedo hablar que el mínimo cuesta 2,300 pesos, aproximadamente por persona, es costo por persona, y el más alto, que son mayores de 80 años, estamos hablando de costos mayores de 6,000 pesos. Pero es mensualmente. Anualidad. Es una anualidad. Es una anualidad anticipada. Pero aquí es importante señalar, Mayra, que si va a César Angulo a contratar, el propio reglamento nos indica que tengo que ir con alguien más a hacer un núcleo, entrar con otra persona, pueden ser esposa, padre, hijos, sobrinos, para hacer la contratación. Tenemos muy común que hay personas que pierden empleo y se aseguran o llegan al esquema de la modalidad 33 para efectos de seguir recibiendo las prestaciones en especie, atenciones médicas. Y obviamente esos son los rangos de edad y los rangos de los costos de los servicios médicos. Entramos en la modalidad 34, que son las trabajadoras domésticas, que no hay una tarifa fija, simplemente la ley prevé que no sea un salario menor al salario mínimo que rige en ese momento. Ya ahorita tenemos un salario mínimo unificado en todas las zonas geográficas y no puede ser menor a 7304, el registro de una doméstica. El patrón persona física, que es aquel que puede tener un negocio de una papelería, una tienda y puede darse de alta en un esquema de modalidad 35. Por ejemplo, la 35 puede darse de alta con su núcleo. Él como patrón persona física va a recibir los servicios médicos del instituto y puede dar de alta su núcleo familiar conforme lo estipula la ley y los pagos son variados. Ahí estamos hablando de que tendríamos que analizar las ramas de aseguramiento para poder hacer los cálculos. Entramos a condiciones como lo es la modalidad 36 y 38, que son trabajadores al servicio del Estado, los cuales nos va a permitir que es a través de un convenio de colaboración entre dependencia e instituto que se fijan las reglas de negocio para las atenciones médicas. Que todos debemos tener este conocimiento, pero más los patrones. ¿Hay un acercamiento con las empresas para que conozcan todas estas modalidades, para que tengan en orden? Tenemos un esquema en lo concreto de autoservidor. Acudimos mucho a las cámaras patronales, a los colegios, para que estén enterados de los esquemas, los beneficios para los trabajadores. Y creo que ha habido muy buena respuesta del área patronal. Se han estado acercando, ha habido muy buen acercamiento en este tema. Tenemos una pregunta. Es de Juana Hernández. ¿Por qué a los pensionados les pidieron darse de alta en Hacienda? Ok. Si bien, Mayra, no es un tema que me corresponde, porque es el área de pensiones, con todo gusto a la señora Juanita le podemos decir que puede acudir ahí mismo a la delegación Jalisco, al área de pensiones, si no te dejo ahorita el teléfono de pensiones, para que le puedan aclarar con precisión. Pero, entrando un poquito en el tema, sí por los temas de cuestiones de CUR, de los temas de los impuestos, de los jubilados, ese tipo de situaciones, las Afores, sí les piden que se den de alta en Hacienda. Es una condición que ellos lo pueden precisar mejor, pero sí es una condición para efectos de hacer la recuperación de sus cuotas y la pensión que van a ejercer. Y el teléfono que pueden hablar es al 3668-3000, y la extensión es la 31240. Es el área de pensiones. De pensiones, reiteramos el teléfono, sobre todo usted señora Juanita, que lo anote, es el 3668-3000, extensión 31240. Cualquier trabajador que tenga una inquietud, que se acerque con ustedes, luego tenemos esa idea de que nos van a tardar mucho en el IMSS. ¿Cómo están en cuestión de atención? ¿Es inmediato también? Bueno, como sabes Mayra, tenemos bastante población, bastante población, tanto población patronal, población asegurada, que obviamente va a ejercer mucha presión de tiempo con los servicios. Pero no hay duda en que puedan acercarse ya a la delegación con su servidor y los vamos a canalizar, los vamos a atender, para que tengan un poco más de celeridad su trámite. Tenemos dudas. Vamos dándole salida a estas preguntas del auditorio. Es Carmen Castillo quien pregunta que su hijo está casado y ya no tiene trabajo. ¿Él la puede asegurar? Sí. Le va a dar la condición de registrarla como beneficiaria madre. Es la condición en la cual la señora Carmen va a recibir solamente las prestaciones en especie, atenciones médicas, pero sí la puede registrar. El trámite lo tiene que hacer en la clínica donde esté el hijo de la señora Carmen registrado. Hay algo importante que señalar. La condicionante de los padres para registrarlo es, cohabiten en el mismo domicilio y que dependan económicamente de él. En este caso, si el hijo de la señora Carmen vive en el mismo domicilio, depende económicamente de él, no hay ningún problema. ¿Qué documentos tienen que llevar? Lo oficial, que son las actas de nacimiento, tanto de la señora Carmen como de su hijo, para verificar el lazo sanguíneo, los IFES de ambos, las identificaciones, la CUR de ambos y el número de afiliación del hijo de la señora Carmen, que me imagino ya está registrado en su clínica y le va a hacer el trámite para la atención. ¿Original y copia? Porque luego a veces falta la copia y ya llegamos a la ventanilla y nos regresan. Yo siempre les sugiero, lleven original y copia por lo que se pueda ofrecer. Nosotros siempre trabajamos con documentos originales, cotejamos, regresamos. No nos quedamos con ningún documento. Es cotejo nada más. Bien. Ramiro Espejo, él tiene 60 años y en el seguro lo tienen como de 59 años. ¿Ese error fue del seguro ya que en su acta es correcta la fecha? ¿Qué puede hacer? ¿Le puede afectar? Mira Mayra, aquí me gustaría precisar algo. Yo pienso, como te comenté hace un momento, yo creo que somos corresponsables, patrones y asegurados. En este caso del señor Rodrigo, Ramiro, perdón, yo creo que hay una condición en la cual él al momento en que le otorgaron su número de afiliación, no tenemos, creo yo, la cultura de verificar los trámites. A lo mejor le otorgaron ese número erróneo y ya le quedó el número. Tenemos una política en la cual el señor Ramiro, si gusta, lo podemos atender ahí en la oficina por dos cuestiones. Vamos a verificar que su CUR, su nombre, todo esté correcto, pero el número ya no se lo vamos a cambiar. No se lo podemos cambiar porque le vamos a perjudicar y le vamos a generar un problema que te comentaba que eran las duplicidades y homonimias, ¿no? Le generamos más problema. Pero podemos verificar que su CUR, todos sus datos estadísticos estén correctos y él se va a ir a la edad que tenga, a la edad que corresponde de los 60 años, porque así el sistema se lo permite, el sistema en cuanto a su CUR y la edad. Bien, tenemos dos dudas de Juan Hernández y también de David Contreras, que se las vamos a pasar, licenciado, por cuestiones de tiempo ya no alcanzamos, pero muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias. Vámonos a la pausa. Regresamos con más. Ya estamos de regreso, damos salida a una llamada, es de David Contreras, que nos habló de Tlajomulco, pide datos para darse de alta en el seguro por medio electrónico, nos dejó la página nuestro invitado, www.ims.gov.mx, le da clic en la pestaña de asegurados y pensionados, para que haga este trámite. Le queremos invitar también a través de Revista Jalisco a que se una a una campaña que vamos a iniciar a partir del día de hoy y que durará solamente 24 horas. ¿Cuál es el propósito? Hay una asociación civil que se llama Cómplices. El día de mañana estará visitando este estudio, estará visitando este programa. Lo que ellos hacen, entre otras acciones a favor de las personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, es juntar taparroscas de refresco, somos el país número uno en consumo de refresco, ¿eh? Sí, imagínate cuántos tenemos. Entonces, vamos reduciéndole al consumo de estas bebidas, pero si por ahí tiene una, ¿no?, en casa, lo invitamos a que lo traiga Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México, Colonia Ladrón de Guevara, en el edificio México, el edificio de C7 Jalisco, para reunir el mayor número de taparroscas. Y esta invitación es también para todos los que trabajamos aquí en C7, para todo nuestro staff de Revista Jalisco. Y el día de mañana, que nuestro invitado, José Carlos Izaguirre, quien es quien directamente va, reúne estas taparroscas y las vende a una empresa recicladora. El recurso se deposita a una cuenta bien fiscalizada, y va para ayudar a niños con cáncer, directamente a los que se atienden en los hospitales civiles de Guadalajara. Esa es la propuesta que le hacemos esta mañana, que le pedimos que hagamos eco. Sí, que comparta esa información en redes sociales, eso es lo que hace grande a estas campañas. Las del agua también, ¿verdad?, pero las de garrafones, estos grandes que tenemos. También. También. Esas voy a buscar si tengo. Esas y plástico que haga esto de la función de enroscar, esos son los que se necesitan, sí. Ya escucharon, muchachos, mañana a tercera, todas las taparroscas que tengan en casa. Y le dicen a sus vecinos y vamos juntando aquí. Así es, y tenemos más información, nada más que quiero que me digan si es que vamos a hablar del calentamiento global. O vamos a hablar, sí, así es. Hace un momento yo platicaba de que el 90% de los responsables de las emisiones de gases contaminantes son la actividad económica de todos nosotros, ¿no? Y recordaba también esta ciudad luz, París, ¿no?, donde fue la última vez que se trató ese tema y donde Jalisco se compromete de manera particular a respetar estos nuevos parámetros para contribuir a un mejor medio ambiente. Pues vamos a esta información. La Tierra enfrenta serios problemas. En su misma circunferencia se han presentado catástrofes naturales que nos obligan a pensar en el futuro de la vida humana, la única especie que ha dejado la mayor huella que se nota en cuestión de daños. Nuestro planeta nos ha dado avisos. El más reciente es la presencia de tres huracanes de gran magnitud que han surgido al mismo tiempo en el Océano Pacífico. ¿Será que poco a poco se acaba el tiempo para abatir el calentamiento global o el tan sonado efecto invernadero? Es un día común de verano en la zona de los Altos de Jalisco. Un grupo de niños junto con sus padres realizan una campaña de reforestación. La idea es iniciar un proyecto ambicioso, convertir al corredor de las vías verdes en un bosque urbano. Pero su intención solo quedará como una buena propuesta si los habitantes de esa región no cuidan lo plantado. Mientras esto ocurre, diversas empresas en Jalisco consolidan acciones para controlar sus descargas de aguas residuales o el manejo de sus compostas. Una de estas compañías va más allá. Reduce el consumo de agua a solo 33%. Se trata de una destilería de tequila, identificada como El Patrón, que acumula su bagazo para la creación de composta, materia orgánica que donará a una asociación civil dedicada al cultivo de plantas para procesos de reforestación en Guadalajara. El director estratégico de la compañía, Francisco Soltero, asegura que el proyecto es parte de la responsabilidad social que deben tener las empresas. Sí, que se puede hacer las cosas atendiendo esa responsabilidad en el amplio sentido, como bien lo decías, en la cuestión ambiental, en la cuestión laboral, en la cuestión de la sociedad. Y que si sabemos comunicarle al público todo el valor que hay en nuestro producto, el público va a responder porque el público quiere productos de valor, productos que le satisfagan sus necesidades. Lamentablemente, no todas las compañías han tomado conciencia. De hecho, solo el 10% de las empresas con competencia estatal cumplen con las normas ambientales, dice la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Magdalena Ruiz Mejía. Explica que únicamente 80 industrias tienen certificación ambiental. Quiero destacar precisamente las que están haciendo un esfuerzo son el sector tequilero. Tequilero. Acaban de firmar un convenio el sector tequilero con el Instituto Mario Molina, precisamente para analizar cómo sustentabilizar más sus procesos. El problema es añejo. A lo largo de la historia los seres humanos hemos alterado el aire, el mar y la tierra. La diferencia en la actualidad es poca. Quizá el cronómetro ha iniciado su cuenta regresiva. Solo nos quedan 15 años para cambiar o terminar de destruir nuestro planeta. Y nosotros hemos provocado cambios en muy corto tiempo que al final provocan o desastres naturales o desequilibrios o donde había mucha agua ahora no va a haber agua o donde antes había mucho calor ahora va a haber más calor. Entonces esto tiene afectaciones graves. En el caso del ser humano, pues a nivel de los sistemas productivos, donde nosotros reconocemos nuestras zonas agrícolas se pueden convertir en zonas desérticas o semidesérticas y el acceso al agua como una crisis. Los expertos aseguran que la solución aún está a nuestro alcance. La tierra nos ha mostrado que tiene gran capacidad de recuperación, pues constantemente limpia ante nuestros ojos parte del daño que le hemos dejado. Bueno, lo comentábamos que contribuimos, ¿cómo? Con el consumo de la gasolina. Ese es el número uno todos, ¿no? Por supuesto que también las empresas con todos estos hidrocarburos que necesitan para hacer producir es otro recurso que también va en decremento de nuestro medio ambiente. Y como platicábamos con el representante de FIDE, todavía en México el 70% de nuestra actividad es energética, es precisamente a través de hidrocarburos, ¿no? La quema de carbón, etcétera, ¿no? Productos del petróleo. Solo el 30% alcanza a ser sustentable o utilizamos este tipo de energía sustentable. Entonces a menos falta mucho. Y todos dicen, esto es muy lejano a mí, ¿no? Desde su hogar, cosas sencillas. Ahorita lo platicábamos, la separación de basura. Que yo no le entro porque afuera la van a revolver. Exactamente. No, usted entrele. O lo difícil que es dejar el auto. Pero no dejamos el auto y tampoco nos damos cuenta que hay algunas gasolineras, y no lo digo yo, lo dice la Profeco, que nos da litros de a menos. Y que hacen operativos, precisamente la Profeco, y tenemos información al respecto. Si viajas en auto, seguro destinas una parte de tu presupuesto a la compra de gasolina y estás pendiente de que te despachen exactamente los litros que pagas. Ni más ni menos. Pero, ¿cómo saber qué gasolineras cumplen con las normas y la calibración adecuada? Consulta el quién es quién en los combustibles, una herramienta gratuita de Profeco que te da la seguridad que necesitas al adquirir gasolina o gas LP, pues te dice cuáles lugares sí te dan litros de a litro. Este instrumento te ofrece acceso al reporte semanal de las verificaciones que realizamos a nivel nacional, detalles de la gasolinera verificada, dirección, número de estación, fecha de verificación, mangueras verificadas, mangueras inmovilizadas y muchos detalles más sobre los resultados de la visita. Podrás conocer los motivos por los que Profeco coloca sellos de suspensión e inmoviliza bombas. La información del quién es quién en los combustibles está desglosada por estado, pero también puedes buscar las gasolineras de tu interés por su razón social o número de estación. Consultar el quién es quién en los combustibles es muy sencillo. Solo ingresa a profeco.gov.mx, da clic al ícono Programa de verificación de gasolina y gas y ¡listo! Con esta herramienta, Profeco promueve el buen comportamiento de los proveedores y verificamos que no se cometan acciones en contra de tus derechos como consumidor. Y por supuesto, es una forma de acercarte la información que buscas y mereces conocer para tomar mejores decisiones de consumo. Y recuerda, si identificas gaseras o gasolineras con alguna irregularidad, denúncialas al teléfono del consumidor para sancionarlas. Pasa la voz porque también ahorras cuando te informas. En Profeco, nuestro compromiso es decirte quién es quién. Le recordamos, iniciamos campaña este día para recolectar taparroscas desde ya. Tráigaselos a Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de mañana. Nos esperamos. Tiene una cita en Revista Jalisco en punto de las 9 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!